¿Alguien toma foto con mi mamá? Y ya... ¿El amito de Kayak? ¿Ya? ¿Si quieres la cual? Este es de... Giovanna No, mi vida La 1 En lo que lo destapas, te doy una poquita No, se va a emborrachar, pero... ¿Se va a quedar? Por eso Por eso, en lo que lo destapas Hijo de mi madre En lo que te tardas le siento Ay, lo voy a decir como Giovanna Fue el día de mi cumpleaños Ya, ya, ya la ves Oye, es que esto se va a desesperar Ay, sí Ay, me lo sueldo A ver... Tu cara Tu cara, Laura El religio La 1 Con las gracias tengo No, no, no No, no Por eso, amo No, pero todavía no le digas Por eso, lo amo Me caguen Me caguen Me caguen Me caguen Me caguen Me caguen No, no No, no No, no No No, no Ojalá no se lo va a poder tomar Sí, así Así se empera ¿Es su primera vez? ¡Bravo! Pero no le digas que hacer con Karen Hasta que termine algo con todos los reglamentos Ay, ven, no te falles y dale Ah, bueno, no importa No, no, sí, ya, te lo vienes diciendo No, no, que no se lo diga la madre No, que no se lo diga ¿Pero sí por el visto? ¡Aleché! Ay, no estoy tan feo Ay, no estoy tan feo Le dieron una IFE Ah, es de papayuy ¿Amen? ¿Sí? ¡Sí! ¿Por qué se? Toma lluvia ¿Qué? 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 No Sí, sí se la di a ella, pero no fue por eso Fue porque le pidió una foto No, y es que aparte me pidió mi nombre completo ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Lluvia! ¡No, no! ¡Se lo toma lluvia! 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 No lluvia está embarazada, no sabía Ay, no La U la preñó Mi hija, ya tengo mi hija ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo soy damito de Atizafán Yo no rompo las cosas como yo ¡Ay, masturbada que nunca! ¡Ahhh! ¡Masturbada que nunca! ¡Sí! 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 ¡Nos haces! 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 ¡Entrale, entrale rápido porque... Acuérdate que se tienen que ir ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya! ¡No tengo que adivinar! ¡Dos vueltas! ¡No! ¡No! ¡Hoy hace! ¡Nos haces! Sigue. Ese de qué? ¡Este! ¡Hace maldito! El avión... ¡Pato! ¡Nos haces! ¡Está chavo! ¡Está chavo! ¿Quién fue? Díganme. ¡No! No, no se puede. Bueno, lo voy a abrir. No, la realidad es que ya habrá todos. Ah, sí. No inventen. ¿Qué te dijo tu papá? Sí, esa noticia. Pero tengo que estar a las nueve y en la tienda. Ay, sí, yo también lo quiero. No quiero decir, tiene que ir. ¡¿De película?! ¡¿De película?! ¡¿De película?! ¡¿De película?! ¡¿De película?! ¡Dale, dale la silla! ¡Dale, dale la silla! ¡No, no! ¡No, no! ¡Lorito! 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 ¡No llores! ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! Raba de llorar Pero no, me dolió pero no No Tequila, tequila, porque no es divino No, no López No no Roma Teveniculas Te lo subes a vidrios Ay Jaime bendito dios es vidrio Papa tumblr Ya me lo tengo Sí, ah, es cierto Ya, es que ya le gustó Va a valer la pena Esta película ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En película? ¡Ya! Ay, no, que tengo que adivinar Kikis ¡Ey! ¡Abre, abre, abre! ¡Rápido! Gris, tú eres la mano sana Sí, va a ser ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¿No les dio pena comprar el mix-up? ¿El Luis Padre está regalando el artista? ¡No, no, no! ¡Me siento como cremifan! ¡Ay, qué culo! ¡Ay, qué culo! ¡Ay, qué culo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! No, 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 no manches, me estoy mojando. ¿Tienes frío? Ay, no. Ay, no puedo. No, te gané un chorrito. Si no, no se va a dormir. Pero uno me lo despegue, que lo voy a entrenar. Sí, pero así, así solo tequila. Güey, pues ve descartando. Pues no me dice, nomás tú y papayuy. Ya, mira nada más. Este... Déjate en la suerte. De pronto un día de siempre. ¡Ya, ya, ya! No, ya, lo puedes abrir, no puedes pensar. Ay, bueno, esto también. Y voy a chutar oro primero. Déjame o... Y voy a chutar a sorpresa de yo lo pague, ese fue. A mí me costó. Ya sé, lo tiro y... ¡No! Me siento tan solo De película otra vez Le repitieron, manches Ya, ya, ¿quién? Me lo dio Laura Ay, no sé Alguien se lo compró a Laura para que me lo hicieran No, pero no fue ella No fue ella Este no fue, así que te chingas No, yo no fui ella No, entonces yo no fui Laura, Laura No, no vienes No, no vienes Me están dando muchos que no tengo No, no, no vienes Bueno, tenía dos manos Quería todos, pero no los conseguía Pero ya vi Bendito Mercado Libre Sí existen De la chachara Hasta casete De la chachara Ahí en los mercados Preguntas sobre la noche ¡Ya, mi vida! Llevo a tres corcholatas de coca Y te vas a comprar Tres de leche Compras uno nuevo Y por el estilo de tortilla sumiso que no vendió a la leche ¡Sí! 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 Esta envoltura se parece a... Laura ¡Que no sabe! ¡Abre la! ¡Abre la! ¡La casa mamayuy! ¡Ay! ¿Y yo qué es este huevo? Si hubieras invertida en más papel ¡Gosh! Va a volver a... Ya no, prometo no exaltarme De película De película Versión banda wey De película Un año después De película un año después No, no, no No, no, no No, no, no Agárame el celular Agárame el celular Agárame tu celular Pero dáselo a Laura también O mínimo uno de esos... Ya deje de estar revoltoso Ay, apúrate Ya me aburrí, wey, falto yo No, pero ya apúrate Ya, wey, apúrate ¿Qué? No, pero wey No, pero... Este... Estás imaginando navideño Sí Y ya valí tu madre Eso se lo dio Jaime No, yo ya le ganaron wey No, aquí se nos va a venir en seco Es otra versión de de película De película en zapatos De película en 3.0 De película en 3.0 No, 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 no Ey, wey, primero tu tequilita ¿Qué tal? Ay... ¡Púrate, Luis! Güey, no mames Es bien pinche lento Ya voy Sí, yo voy a hacer lo mismo La cosa... Pero con alcohol no puedo Me pones una peca A ver, ya Pinche gorda Te lo viste primero, te tomas doble si os halles Brandon Yyyy Ay, pinche gorda Te voy a dar una cacheta Es que no te traes Ahorita me traes No, 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 no Ay, no, no Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no Ahorita se les cae la voz Ay, la lenta ¿Quién te la dio? Insisto, que te lo lleve a su papá A ver, no, 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 no Ay, no, no, no No se ve los minions, Luis No, no manche, no, no Sus dedos hijo Pero para la cámara de qué hijo Ya Ay, salió la mamá pollito Ya, ya, apúrate, apúrate Este me lo dio Kikis Bueno Como ya fallaste en toquia ballena No, pero confírenme en otro para... Es que así me da asco todo Casi lo devuelvo ahorita No, en otro vasito, pero... Casi lo devuelvo Casi lo devuelvo ¿Me regresas? ¿Otra vez y normal? ¿Sí? ¿La edición de lujo y la normal? Pero presúmenlas, por ahí nos gritemos todos A ver, vale, empezamos Cada quien con uno Una, dos, tres ¡Amenícola! ¿De luz y normal? Y te hablan unas pinches canciones, ¿no? No, 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 no ¿Odie en ese lindo de lujo y su nombre? No, no, hey No, el otro trai Los love De luz y demis, de las pinches canciones Y de mis y demis y de las pinches canciones Acústica Acústica Y ser vivo ¡Sí Y según yo A ver, otra vez Pregúntale ¿Es el marzo? ¡Sí! Ya no sabe por pinche de leyes Este... No, güey ¿Los de abajo también son de Luis? No, güey... El grandote también es de Luis Sí, el grandote El azul Si sobra yo me lo llevo ¿El azul de quién es? Ah, ¿te venés de Luis? No, yo lo sabía ¿Por qué lo bajaron? Ah, pues, no sé No, es que vamos a hablar de lo de Giovanna ¿Lo puedo ver? ¿Y qué? No importa Ya estás pidiendo porque te lleva diez Me huelo ¡No mames! Ya te lo vio ¿Para quién te lo vio? No, gracias Ya vi quién te lo vio ¡No, bueno! ¡No! No, este me lo llevé entre todos ¡No! A ver, ¿quién presunta? ¡Ay, no puede! ¡No mames! ¡Para las morranas! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ese se lo trajo Alex! ¡Ese se lo trajo Alex! ¡Sí, Alex! ¡Tiene la cara de Alex! De sus cosas personales ¡Alex! ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué tal el...? ¡Ya, ya eso ha cumplido! ¡Pero tú! ¡No mames! ¡No mames! ¡No la tengo repetida por cierto! ¡Oye! Pero aquí, aquí no se ve en plaza En plaza hasta las toallas sanitarias de cama ¡Sí! 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 ¡Hoy te estrenas, chiquito! ¡A ver! ¿Cuántas son? ¡Que si me había de hoy! ¡Aaah! ¡Hoy te lo traes! ¡Tú no cuentas a mí! ¡Tú no! ¡No apuntes pantalones! ¡Ay, cabrón! ¡No apuntes aún! ¡Nomás quiero que vean! ¡No! ¡No! ¡Yo no lo diré! ¡No lo diré! ¡No lo diré! ¡No lo diré! ¡No lo diré! ¡Aquesto no sale sex bien! ¡Nomás bien! ¡No lo diré! ¡Aquesto a la vez! ¡Hazle como millonaria! ¡O sea! ¡Lubricante vaginal! ¡Vaginal! ¡Lubricante vaginal! ¡A ver, lo tengo! ¡Suscríbete al canal!